Y continuamos en los adelantos informativos de América Noticias. Una familia cubana está desesperada. Primero murió una joven madre ahogada mientras intentaba cruzar desde Colombia a Panamá en ruta aquí a los Estados Unidos. Y esta semana murió su hijo de 14 años y están desaparecidos la hermana de cinco, el padre, los abuelos y otros familiares. Con los detalles de esta desgarradora historia, mi colega Mario Pentón. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Lo que han vivido estas familias ha sido una película de horror. Me dijo la tía María Caridad Semino, con quien conversé esta mañana. Todavía pudiera ser peor debido a que los coyotes los están amenazando con la muerte por la persecución de la policía. Devastada. Mi familia está loca. Mi familia no tiene consuelo. Ellos no sabemos de ello. Llevan cuatro días. Mi sobrinita tiene problemas. Ella tiene pérdida física. Tiene su manito mal. Entonces, lo único que hiciéramos es que la gente se tocara su corazón y que me ayudaran a mi familia a poder llegar a este país. Ya que hace cuatro años salimos de Cuba. Y no podemos regresar a ese país y a Chile tampoco. Los cubanos Lisandra Bravo Alarcón, su esposo Raunel Corrales y sus hijos de 5 y 14 años emprendieron una peligrosa travesía desde Chile hacia Estados Unidos. En el camino los acompañaban los padres de la joven Lisandra, quien tenía 30 años, y uno de sus hermanos. Toda una familia. Intentando cruzar de Colombia a Panamá vía marítima, la lancha en la que viajaban se hundió y Lisandra Bravo Alarcón murió ahogada. Enterrada junto a dos haitianas que fallecieron con ella, la familia se recuperó en un pueblo cercano a la frontera de las quemaduras del sol y se dispuso a seguir la ruta, pero lo peor estaba por venir. Lo lanzaron para muerte porque tuvieron que pasar por lugares muy malos, que ellos sabían que mi familia iba a pasar por ahí, incluso con otros cubanos más y otras personas más, que de hecho están en camino. El niño no tenía nada, un niño sano, un niño tan bueno, 14 años. Después de poco rato me llaman, ya falleció, y bueno, wow, como que falleció un niño. Brian Romel Corrales Bravo, de 14 años, fue enterrado en la misma selva del Darién, debido a que su cadáver ya se encontraba en un alto grado de descomposición y no pudo ser trasladado a la ciudad por las malas condiciones climáticas, según dijo la Defensoría del Pueblo de Colombia. A las cancillerías de Colombia y Panamá les pedimos implementar cuanto antes una ruta humanitaria, una vía marítima segura entre ambos países. Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores. No queremos más muertos. Las medidas deben tomarse e implementarse ya. La familia en Estados Unidos y en Cuba está desesperada porque hace cuatro días no saben nada de los cinco familiares que quedan en la selva y algunos coyotes incluso han amenazado con matarlos. Los coyotes no tienen escrúpulos, se lanzan a la muerte sin pensar. Yo contacté con el coyote, haciéndose que no, que se me están percibiendo que si los voy a matar. Mi familia está corriendo peligro. Ante la magnitud de esta tragedia, la familia se refugia en la fe. Y lo único que le pido a Dios es que mi familia pueda salir de esa selva con vida y poder salir de ellos y queriéndole a Dios que en Panamá cuando lleguen me lo ayuden después de tanta tragedia. Y decenas de miles de cubanos continúan llegando a la frontera sur de los Estados Unidos pidiendo asilo político, mientras el régimen de Miguel Díaz Canel se atornilla en el poder y le arrebata las esperanzas de libertad y progreso a los cubanos. Soy Mario Pentón, regreso con más al estudio. ¡Suscríbete al canal!